Hola a todos amigos, mira, esta es una figura que logré conseguir hace ya bastantes años después de haber dejado de coleccionar juguetes en general, pueden ver que la caja está un poquito maltratada, la encontré así lamentablemente pero era uno de los Jedi que me faltaba hay muchos otros por ahí que no alcancé a conseguir y bueno, se las quería mostrar obviamente en este caso trae un papelito, aquí creo que tengo tal cual la figura, no debiera estar faltando nada traía esta cosa, que ni siquiera sé qué carajo traía dentro, creo que traía armas pero no estoy seguro o una pieza para armar otro personaje, está vacía así que no recuerdo mantiene más o menos, lo bueno es que mantiene más o menos el mismo estilo que las otras de Vintage Collection en el tema de calidad y todo eso, mira y la parte de atrás que bueno, ya lo había mencionado también lo mismo trae una descripción pero en este caso no trae el año y eso, si es la numeración de la figura mira y lo que es detalle de la figura, se mantiene bien, mira pueden ver que se parece bastante al personaje de la foto ahí atrás el esculpido es bueno, mantiene básicamente el mismo estilo que todas las otras y su sable de láser no viene el... a ver si es que no recuerdo mal voy a buscar por ahí porque tengo algunos sables que andan sobrando entonces puede ser que lo tenga por ahí mira, se puede notar que incluso está con elástico, nunca lo corté porque lo saqué de su caja para ver y después nunca más lo... apenas de eso lo guardé porque como le había mencionado ya no estaba coleccionando mira, tiene también... no, este no tiene el agujero... ah sí, acá lo tiene tiene el agujero, entonces es posible que haya traído el sable de láser y a mí se me haya perdido o que quizás no venía porque no recuerdo si venía abierta o no mira, se puede notar acá en las articulaciones que tiene... tiene... que no se pueden abrir las piernas como las otras figuras tiene la misma clásica articulación en la rodilla, se puede girar también en el... ah no, mira, fíjate, no... no me había fijado que no tiene articulación acá en sus zapatos no, no me había fijado en ese detalle pasa que como les digo, solamente la saqué de su caja esa vez, la vi y era y nada más tiene articulación en la zona de la cintura como pueden ver al igual que toda la otra, articulación en los hombros, en el codo y en la parte de la muñeca solamente se puede girar se puede sacar también la... la túnica, este del abrigo al igual que toda la otra como cualquier otra figura y pueden ver también que tiene... como las falditas de género acá me gusta el detalle del rostro encuentro que se parece harto al personaje si se ve un poquitito delgada, lo de la parte del tronco supongo a lo que debiera ser porque, bueno, te va a parecer que estaba medio ancianito así por lo que se puede ver en la foto, pero como que se me ocurre que quizá un personaje con ese tipo de rostro y con cuerno debiera ser un poquito más... no tan delgado mira, detalles que no recordaba tiene un diseño muy lindo ahí en el tema de pintura lo que sí tiene... lo que sí... el rostro se me desenfoca mucho esta cosa vamos a quitar esta... a ver si es que yo un poco lo que sí... todo lo que tiene que ver con tronco fuera de la zona de piel lo que tiene que ver con ropa es bastante plano el color pero en general pasa con toda de hecho, si ustedes se fijaron en los videos anteriores eran pocas las figuras que sí tenían como un... efecto de sombreado y ese tipo de cosas generalmente suelen ser muy planas en lo que tiene que ver con... con colores en la ropa eso es común en esta figura y como pueden ver una figura bastante bonita y detallada para el precio lamentablemente, como he dicho en muchos otros videos anteriores es difícil encontrar actualmente y si encuentras, son caras tan caras que a veces vale la pena mejor comprarte una figura un poquito más grande y con mucho más detalle y accesorios en vez de comprarte una de estas y amigos, hasta acá dejo el video ojalá les haya gustado muchas gracias por ver si pueden dejar un like para apoyar y me despido que estén bien, chichirón